Lo primero que hacemos, bueno, en algunos casos es quitar esa ventana, le dan clic en esta línea, la jalan y la cierran. En el caso del modelado con polígonos editables se hace de la siguiente manera. Esta forma de crear las geometrías, como hacemos de arrastrar y todo esto, es el modo avanzado, di botón derecho para no terminar la geometría. Bien, el modo básico es desde aquí, por ejemplo, aquí le pongo 10, presiono el tabulador, arriba de la tecla de bloquear mayúsculas y me arrastra dando clics aquí. Le pongo crear, si presionamos, siempre que quieran cerrar un comando aquí, dan botón derecho y se cierra, por ejemplo, esto que teníamos de la caja con el botón derecho. Si presionamos F4 en las teclas del teclado, apreté Z también, bueno, la tecla de F4 sirve para que podamos ver líneas en esto. Y en este caso es importante porque le vamos a dar botón derecho, convertir en, convertir en, convertir, editable poli. Entonces, aquí puedo entrar abajo de las teclas de función con el número 1 a los vértices, el número 2 a las líneas, el número 3 a, cuando tenemos una cara faltante se llama borde, el número 4 me presenta estas caras. Para extruir tengo este botón de aquí y de aquí tengo los parámetros, o también con el botón derecho tenemos Extrude y tenemos este de aquí. Les comentaba que se pueden crear atajos también, por ejemplo, Customize, Customize User Interface. Y aquí decimos, por ejemplo, ¿qué es lo que quiero hacer? Entonces presiono la tecla E de Extrude y empiezo a buscar por acá. Entonces hay varias opciones aquí. Y podría ser, por ejemplo, las opciones de Extrusión. Entonces aquí le voy a poner, por ejemplo, Control, apreté Control y la tecla E. Y le ponemos Asignar, le ponemos aquí Cerrar, se le doy Control, entonces me aparece esta ventana que son los parámetros de la extrusión. Si no lo hacen así no pasa nada, le dan botón derecho, se van a Extrude y le pican aquí. Pero si aprendemos a hacer atajos como les mostré, pues va a ser más fácil. Por defecto, aquí tiene de valor 10, si le damos clic en él, perdón, 10, en este botón de aquí se genera una geometría. Y yo puedo decidir dónde quiero esa geometría. Por ejemplo, aquí le damos clic en Aceptar y ya está. Le damos clic en este y voy a crear otra figura. Entonces me voy a Caja, le ponemos Keyboard Entry, ya está el 10x10x10, Crear. Y se va a crear en esta misma posición que 0, 0, justamente en este espacio de aquí. Le voy a dar botón derecho, Mover. Y si la convierto de una vez también podría crear un atajo para no dar el botón derecho. Convertir en un polígono editable. Como faltan más figuras del Tetris y presiono Shift y arrastro. Entonces le puedo decir aquí que quiero, no sé, dos figuras más. Me va a faltar otra. Bueno, no voy a hacer todas. Selecciono una de las figuras, que en este caso es esta de aquí. Le damos Control-E, que es los parámetros de Extrude. Le doy clic en el signo de más. Y esta es otra figura. Cerrar. Si hay algo aquí de color amarillo, no puedo tomar ningún otro objeto. Es como un candado que me advierte que estoy en un modo de subdivisión. Hay que darle clic en lo amarillo. Tomo este de aquí. El 4 en el teclado abajo de las teclas de función es el atajo para entrar a polígono. Quedamos aquí que era Control-E. Aparecen los valores. Le damos clic en este de aquí. En este caso, bueno, vamos a hacer la figurita que es así. Aceptar. Selecciono este. Aprieto el número 4. Control-E. Y falta otra, ¿no? Que es como una Y. Pongo a aceptar y ya está. Esto de aquí, recuerden, siempre le vamos a poner un plano. Te vamos a poner un LX en la parte de atrás, que siempre es más chico que el plano. Siguiente movimiento es la altura. Clic. Siguiente movimiento hacia abajo es el grosor. Con esta herramienta de aquí podemos rotar. Si presionamos Shift-F nos da el encuadre. Recordemos la regla de los tercios. Si dividimos esto en tres, los puntos más interesantes estarán por aquí. Hay que buscar que esto quede dentro de ese espacio. Para poner los materiales es la tecla M de materiales. Se abre la ventana y lo vamos a cambiar aquí el modo compacto porque es más fácil de trabajar. Aquí tendríamos que ponerle color, por ejemplo, el rojo, luego el verde, el amarillo. Yo no le voy a poner color para no tardarme más. Aquí en Diffuse, bueno, pues ya sabemos que podemos poner el color. Sin embargo, lo pongo a cancelar. En esta figura de aquí, en este ejercicio vamos a usar otro tipo de material. Siempre usamos el estándar, se abre esta ventana. Vamos a usar InCampaign. Este de aquí me va a dar la sensación de que es un objeto. Voy a hacer render desde aquí o con Shift-Cook. Que es un objeto plano. Selecciono el siguiente. Le ponemos aquí, InCampaign. Y le ponemos OK. Vamos a dar acá. InCampaign. Y les vamos a arrastrar. Este, evidentemente, este tipo de material tiene un problema. Dado que, por la forma en que generamos las geometrías, no le puedo poner, por ejemplo, todos estos valores. Que se vean estas líneas de aquí, estas de acá. Pero, en este caso, no importa. Lo vamos a dejar así. Tiene varios parámetros que se pueden modificar. Pero, básicamente, es como, por ejemplo, la calidad de la tinta. Que, en este caso, no me va a mostrar nada porque este objeto no tiene volumen. O, aparentemente, bueno, son rectas aquí estos planos. Si fuera un círculo, podría haber un degradado con más detalle. Por último, ponemos un material de piso, uno en la pared. Y las luces, como ya hemos visto, son luces estándar, skylight, cast shadows. No importa donde ponga la luz. Y después hay que activar esta herramienta de mover. Para evitar que de clic y genere otra luz. Este es el ejercicio del Tetris que ya está en el canal. Vamos a ponerle reset. Nos salvamos y quiero resetear. Y el otro tipo de ejercicio que vamos a ver es, por ejemplo, si quiero hacer un mueble y quiero usar valores reales. Me voy a customize, unit setup. Y aquí le puedo cambiar a milímetros, centímetros, metros o kilómetros. Le voy a dejar metros. No cambia nada de aquí. Lo único es que aparece una M en los parámetros. Entonces puedo crear aquí, no sé, si tenía un mueble que mide, por ejemplo, un 80 por un 20. Le damos crear y ya tenemos aquí este mueble. Lo vamos a convertir. También hay otra manera. Estos se llaman modificadores que no son destructivos. Es decir, se pueden editar todos estos valores. Si le doy botón derecho y lo convierto con el editable poly, ya no podría ser. Entonces puedo poner un modificador que va a ser eso. Se llama precisamente editable poly. Edit poly. Entonces desde aquí puedo editar las cosas y me regreso a la caja y puedo modificar estos valores si fuera necesario. En edit poly lo que vamos a ver ahora es esto de aquí. Si yo le doy clic en ring y esta también, podría ser una pregunta de examen. ¿Cuál de estos dos valores va a seleccionar líneas paralelas? Bueno, pues visualicen esto como un dedo, pedazo de un dedo. Y el anillo sería la figura geométrica que toca esta, esta paralela, esta otra, la de abajo. Vamos a ver. Ring. Le damos vuelta efectivamente. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, hay una opción que se llama botón derecho connect. Me voy a ir a los parámetros y con esto de aquí puedo crear segmentos para subdividir esto. Podría haberlo hecho desde box. Haberle hecho, aquí le vamos a poner detener, sí. Podría haber puesto los segmentos desde aquí. Pero puede ser que en algún caso no quiero tener los segmentos en todas las caras. Por ejemplo, quisiera dividir nada más aquí para hacer este mueble. Yes, ok, está bien. Con control voy a seleccionar dos líneas. Y aquí vamos a ponerle conectar. Entonces ya queda subdividido. Y ya no se dividieron estas de acá. Ahora, si tomo este de aquí, presiono control, tomo esto. Hay otro valor que se llama insert. Insert. Aquí lo tenemos. O también con el botón derecho. Vamos a ver qué es lo que hace insert. Y esto es importante porque prácticamente cambia la manera en que modelamos algo. Esto es, bueno, si yo lo hago con un arrastre, me genera algo que tiene divisiones pero no tiene volumen. Si lo hago con los parámetros es mucho más fácil porque yo puedo escoger cambiar de que sea un grupo, veamos, o cambiarlo a que sea por polígono. En este caso quiero que sea por polígono. Si tengo aquí un valor preciso de cuánto mide esto, por ejemplo, 0.8, voy a ponerle el 8 aquí, 3. Entonces, 0.3, le damos a aceptar y entonces puedo ponerle control, que es el atajo que ya había hecho. Y aquí le puedo poner los valores negativos. Por ejemplo, este que le puse ahorita y le ponemos a aceptar. Entonces puede hacer un mueble de esa manera. Ahora, bueno, nos salimos de aquí. El ejercicio del monitor, bueno, pues lo voy a hacer con una caja. Aquí está la caja. Recuerden que todo se genera por defecto en la montea. Lo voy a poner aquí arriba. Y aquí lo voy a conectar. Lo voy a colocar en esta posición. Lo bajamos aquí. Y ya quedó. Puedo usar la herramienta de escala o nuevamente los valores, si tengo valores para hacer esto. Precisos, numéricos. Me voy a modificar y aquí, bueno, voy a ponerle 3 divisiones, 3 divisiones. Esta es la base para modelar cualquier cosa. 3 por 3 divisiones. De aquí puede salir una mano, una cara, una figura, un animal, un ser humano, lo que sea. Bueno, convertir en editable poli. Y si se fijan, bueno, cuando le di botón derecho, no tengo la posibilidad de modificar los valores numéricos de la caja. Al W, fue el primer atajo que les di, es para ampliar o reducir visores. Vamos a poner aquí ahora Extrude. Voy a hacer los arrastres sin usar un parámetro numérico. Escalamos este de aquí. Vuelvo a apalar. Al W, veo mis vistas. En este de aquí, aprieto R, que es escalar. Y voy a modificarlo de esta manera. Si le quitamos realistic, le ponemos shaded, me quita la sombra. Así es más fácil de ver lo que estoy haciendo. W, voy a ajustar esta distancia un poco. Controlé. Se queda el último valor. Aceptar. Ahora le vamos a dar aquí Inset con un arrastre. Ya está. Luego, otra vez Extrude. Y ya tenemos esto. Si yo hago un Render Shift, vamos a ver que esto no tiene volumen. ¿Ven cómo se pierden estas caras? Esta de aquí se está perdiendo con esta. ¿Por qué? Si ustedes observan el monitor que tienen enfrente de ustedes, ven la orilla, vean las teclas en el teclado. Tiene una línea blanca, ¿cierto? Si pasan el dedo por la orilla no se corta porque tiene una curva. Si pasáramos el dedo por aquí, esto sería lo más filoso que existe, incluso que la luz. Esto tiene 90 grados. Eso no existe en el mundo real. ¿Qué tengo que hacer? Me voy a este nivel. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama Chaplan. Selecciono esta línea. Control. Selecciono la otra línea. Botón derecho. Y aquí tengo Chamfer en los parámetros. También lo tenemos aquí abajo. Es lo mismo. Entonces, aquí tiene varias operaciones, pero la más importante es cuántas divisiones quiero. Y cómo quiero que sea esta distancia. Deben de tener mucho cuidado que estas líneas no se crucen porque ocurre eso, ¿no? Es como una aberración geométrica con los polígonos. Y si se pudieran quejar, se iba a ver muy quebroso. Le vamos a aceptar. Y tenemos ya esta especie de curvatura en un lugar donde teníamos una línea recta. Bueno, la otra herramienta, Loop, lo que hace es cuando estamos en un método, en un modo de subdivisión de polígonos, Loop lo que hace es que encuentra este punto y su conexión con el que sigue y con el que sigue y le da la vuelta, por decirlo así. De qué me ahorra eso, bueno, de no tener apretado Control y dar clic, y dar clic, y dar clic. Si hago esto, voy a apretar Control para no, que no se deseleccione lo que ya tenía, simplemente le ponemos Loop y acá vamos más rápido. Control, 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 Loop y conecta todo. Entonces, aquí le voy a poner otra vez botón derecho, Charfer, Parámetros. Siempre hay que poner estos parámetros en cero y empezarlo a mover desde aquí. Le voy a poner, no es también conveniente poner muchos parámetros, cuando vean líneas oscuras, es que ya se enterró una línea con otra. Este valor es muy grande, por aquí, o le puedo quitar subdivisiones. Le ponemos aceptar, vuelvo a hacer el render, y ya podemos ver este volumen de aquí. ¿Ok? Para eso sirve. Bueno, en este ejercicio lo que van a hacer es, le van a agregar un plano aquí, para ponerle una imagen. Puede ser, le pueden poner incluso un video. Entonces voy a poner un plano, W para mover, y lo voy a jalar a este lado, al W. Presiono la tecla M, y arrastro el material. Si busco un video, se va a poner exactamente igual que un bitmap. En este caso, bueno, pues no tengo un video por aquí. Le voy a poner este, lo jalo, le ponemos que se pueda ver, y ya está aquí. Con esto se puede ajustar, por ejemplo, el tiling. Aunque en este caso, bueno, pues evidentemente la figura se va a ajustar al plano que tenía. Con este subo a este nivel, y donde dice autoiluminación, esto le da un poco, como la simulación de que tiene luz. Para el monitor, bueno, pues le ponemos que sea oscuro. Y le podemos agregar un poco de luz. El mueble que está bajo es opcional. Si lo quieren hacer, bueno, pues le pueden poner, le voy a poner una textura básica de madera, ¿no? Recuerden que un mapa procedural son estos, están formados por vectores. Esa es posiblemente una pregunta de exámenes. Con este de aquí puedo ver el material. Y, bueno, pues ya está. Hay que ponerle una luz, nuevamente un estándar, skylight. Activamos esta opción, y me faltó poner un plano en la parte de abajo. Aquí la idea es que puedan construir, no sé, como si fuera una parte de un cuarto, o poner el monitor ahí simplemente. Y el tercero, que también ya está, este no estaba en el canal. Reset, no salvar. Bueno, pues el que sigue es una nave. Entonces, voy a hacerla con box. Aquí voy a hacer con arrastre todo. Convertir en editable poly. Presiono el número 4 para irme al polígono. Si aprietan con alt y el scroll en el mouse y giran, puede hacer eso. Suelto alt, aprieto control y le doy clic. Ya tengo estos dos. Botón derecho, le ponemos inset. R escalar. Ajusto esto de aquí. Controlé. Mis parámetros. Muevo estos valores. Aceptar. Puedo escalar esto también. W. Lo puedo mover para acá, para arriba. Controlé otra vez. Sale el mismo valor que ya tenía. Se lo puedo dejar o lo puedo cambiar. Aceptar. Mover. Atrás, arriba. Selecciono esta cara. Botón derecho, inset. R. Controlé. Aceptar. Escalar. Dobre un mover. Controlé. Me lo pico este valor. Aceptar. R. Escalar. Escalamos esto. Y W. Lo puedo ajustar por acá. Aquí, si quisiera ponerle unos faros, entonces me voy al nivel de línea o aprieto el número 2. Presiono control para tomar la línea de abajo. Botón derecho. Connect. En los parámetros. Y le voy a decir que solo quiero uno. Aceptar. Ahora selecciono esta cara. Esta cara de aquí. Con esta. Botón derecho. Inset. Parámetros. Que lo haga por polígono. Y recuerden, poner esto en cero. Y aquí lo empiezo a mover. Por ahí está bien. Aceptar. Controlé. Es el extrude. Pero le pongo valores negativos. Y ya está. Puedo hacer lo mismo aquí. Inset. Controlé. Extrude. Modifico esto. Y entonces le puedo dar dando un bisel o varias cosas, por ejemplo, como este de acá. Ok. Primero aceptar. O le podría haber puesto también, control a este, control a este de aquí. Con alt de selección. Quito esta cara de aquí. Le volvemos a poner un inset. Luego controlé un extrude. Y nos va generando esto a aceptar. Me voy a ir por último a la parte de atrás. Botón derecho, extrude. Si no hicieron el atajo. Botón derecho, inset. Botón derecho, extrude. Y verificamos que esta línea no se entierre con las otras de aquí. Quisiera hacer que la parte de atrás fuera semi-redonda. Presiono aquí, control. Le ponemos, loop or ring. Para que seleccione todas. Loop. Claro. Luego le ponemos, connect. Parámetros. Ok. Ahora tomo esta de aquí. Estoy presionando control. No lo he soltado. No lo he soltado. Para tomar todo esto. Ya lo solté. Estoy apretando el scroll. Vuelvo a apretar control, salud. Botón derecho, escala. Y ya está. Entonces, si hacemos un render, chico. Se pierden caras, ¿ven? ¿Por qué? Porque aquí tiene 90 grados. Ahora, imaginen estar tomando cada línea y ponerle. Chamfer, pues nos vamos a tardar mucho. Hay un modificador aquí. Presiono la tecla M varias veces. Hasta que aparece. Ya me pasé. Mesh smooth. Le damos enter. Y aquí tiene un tipo de división que se llama el tipo de subdivisión NURBS, que lo convierte en un objeto orgánico. Todo lo que tenía en rectas ahora son curvas. Pero yo quiero la forma de la nave parecida como la tenía. Entonces le pongo classic. Aquí en iterations le voy a poner dos. Nunca pongan más de tres en ese valor. Y el único valor que modifico aquí es este de strength. Entre más pequeño sea, esto se va a ir ajustando a la forma casi cuadrada que tenía en un principio. Y ya está. Se presiona el shift cool. Entonces empiezo a ver el brillo en la orilla sin tener que aplicar el chamfer en cada uno de estos elementos. Este ejercicio se completa poniendo un sistema de partículas. Bueno, en realidad es un aparato. Herper, es esta cinta métrica. Abajo de estándar tenemos atmosférica aparatus. Tenemos gismosfera. Voy a poner uno en el visor de left. Pero solo quiero la mitad, no quiero todo. Esto sirve para simular fuego. Entonces le pongo hemisferio. Siempre que roten, activen esta herramienta. Le dan botón derecho, rotar. Y lo va a rotar cada 5 grados. Ahora aprieto la tecla R. Aplasto para acá. Aplasto en este sentido. Y jalo para acá. W, mover. Voy a mover este aquí. Y me voy a modificar. Estando esto seleccionado, le pongo que quiero agregar una atmósfera o un efecto. La atmósfera es niebla volumétrica. Lo veremos más adelante. En este caso el efecto es el de fuego. Le doy a aceptar. Si hago un render, esto parece como un cerillo. Los renders, recuerden, si tenemos una vista que no es, no tiene perspectiva, no se puede ver. Ni en top, ni en este. Solo en perspectiva o en cámara. Bueno. Selecciono esto. Le doy un clic aquí. Se pone azul. Luego en setup. Puede hacer un render preview inclusive aquí. Y desde aquí podría cambiar el color de la plama. Lo voy a dejar así. Tipo antorcha o bola de fuego. Lo dejamos como está. Este valor es el que me interesa. Entre más pequeño sea, va a tener un mayor detalle. Como pueden ver aquí. Pero hay algunas partes que se ve transparente el fondo oscuro de atrás. Se modifica con esto. Si le pongo 50 y vuelvo a hacer el render shift Q. Entonces ya se ve mejor. Ahora, ¿cómo lo voy a animar? Me voy a esta parte que dice fase. Muevo el control de tiempo al 100. Y aquí en fase le pongo 400. Y le doy enter. Me falta una cosa. Poner el auto key. Entonces le vamos a dejar aquí. Bueno, primero 0 como estaba. Ahora sí. Auto key. Y le ponemos 400. Le doy enter. Se ponen estos triangulitos en la esquina. Ponen esos ángulos de color rojo. Si yo hago un render shift Q. Se empieza a mover aquí. El fuego. Ok, ya está animado. Ok, bueno. Lo cerramos. Y ¿cómo termina este ejercicio? Avanzo al fotograma 40. Muevo la nave nada más hacia adelante. Así. Y luego del 40 en el 100. Subo la nave y la muevo para acá. Entonces se va a ver así. Y ya la puedo ver aquí de frente. Pero pasa algo extraño. Se queda el fuego atrás. ¿Cómo lo vinculamos? Quito el auto key. Tomo el fuego. Esta herramienta de candado es vincular, seleccionar y vincular. La analogía es que el padre se lleva al hijo. Entonces el hijo le da la mano a su papá. Que es esa línea fundada. Que la da al papá. Y el papá se lo lleva de la mano. Entonces le pueden poner atrás un fondo de estrellas. Lo que ustedes quieran. Y con esto pues hacemos el video. Recuerden, para hacer el video hay que poner textura, luces primero, render set up o F10. Esta es pregunta de examen también. Les había dicho. Segmento de tiempo activo 0 al 100. El tamaño es 960. Por 540. Aquí se me fue un 2. 960. Es la mitad de HD. Y pongo el cursor en una zona gris o bajo el scroll negro que tengo aquí. Render output files. Le ponemos aquí nave. Formato. El formato es Mood. Nos vamos al escritorio. Nunca rendericen a una USB. Salvar. Se abre otra ventana donde me va a pedir un codec. Que es un compresor de cuadros abiertos. Cuando se va a generar un video. Y el algoritmo este de aquí. Que vamos a usar el H.264. Permite comprimir con muy buena calidad. Ponemos óptima. Y en animación siempre es 24 aquí. Tiene 30 porque considera que la salida iba para televisión. Le ponemos aceptar. Le ponemos render. Verificando que está activo este de aquí. Y buscaremos tal vez una parte donde se vea un poco mejor el fuego. Entonces. Obviamente se ve más rápido aquí. Aquí vemos que el fuego tiene movimiento. Y se va rápido porque no tiene luces. Ni la cámara. Hasta aquí terminó el video. ¡Suscríbete!